Sola, sola baila, como baila mi negra y como se menea Mire como baila, sola, sola baila, mi rico se entera Me gusta la placheada, me gusta muy enojada, me gusta muy enojada Porque nadie la pinta, porque nadie la saca Con todo el dibujo ya no para de bailar Y como baila mi negra y como se menea Mire como baila, sola, sola baila, como baila la escuela y como se menea Mire como baila, sola, sola baila ¡Oh, oh! Buenas chicas del Friday, ¿cómo bailan, eh? No me gusta mi negra Voy nuevamente, pasito, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Y como baila mi negra y como se menea Mire como baila, sola, sola baila Como baila la escuela y como se menea Mire como baila, sola, sola baila Me gusta la placheada, me gusta muy enojada, me gusta muy enojada Porque nadie la pinta, porque nadie la saca Con todo el dibujo ya no para de bailar Y como baila mi negra y como se menea Mire como baila, sola, sola baila Como baila mi negra y como se menea Mire como baila, sola, sola baila Hola chicas del Friday, hola cinturita Hola marido ¡Oye mujer! ¡Feliz cumpleaños mi amor! Bueno ya que somos poquitos Vamos a ver las palmitas arriba Todo el mundo, venga La manita, la manita Con la mano, con la manita Con la mano, y con la manita Y dale con las palmitas Y dale con las palmitas Con eso que yo creo que Se nos hace lo mejor ¡Feliz cumpleaños mi amor! El Chiriquito, el Chiriquito, el Chiriquito ¡Feliz cumpleaños mi amor! ¡Feliz cumpleaños mi amor! Y como baila mi negra y como se menea Mire como baila, sola, sola baila Como baila mi negra y como se menea Mire como baila, sola, sola baila ¡Feliz cumpleaños mi amor! El Chiriquito, el Chiriquito, el Chiriquito Y como baila, sola, sola baila Y como baila, sola, sola baila Y como baila, sola, sola baila La cinturita de Alessandra O ese cuerpo, por Dios Bueno, yo ahora quiero ver la cinturita La cinturita para abajo Chicas, agachadita Agachadita, 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 agachadita Agachadita, 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 agachadita ¡Weeeepa! ¿Qué pasó, hombre? Yo me acuerdo ahí, el país Yo me acuerdo a ti ¡Feliz cumpleaños mi amor! ¡Feliz cumpleaños mi amor! El Chiriquito, el Chiriquito ¡Ven! Un aplausito para la gente que está bailando ¿Cómo baila la negra y cómo bailan las chicas del Freyles?